¿Qué sucede cuando ingresamos a los botes? Empezamos a generar desequilibrios dentro de los servicios ecosistémicos y de los procesos naturales que se dan dentro de ecosistemas naturales. Una de estas consecuencias de desequilibrio es la aparición de nuevas enfermedades infecciosas de poblaciones animales silvestres, también conocidas como zoonoses. Enfermedades propias de los animales silvestres, o de los animales en general, que pueden ser transmitidas al ser humano. Algunos ejemplos que tenemos en el último siglo han aparecido enfermedades que se han vuelto a pandemias justamente por esta causa, como lo son el VIH, el ébola, el virus del nivel occidental, la enfermedad de Lyme, el SARS, MERS y actualmente el COVID-19. Esta aparición de enfermedades es el resultado de la incursión constante de los seres humanos hacia áreas naturales por la expansión de la frontera agrícola, la necesidad de espacio para crear nuevas ciudades, poblados, comunas, la aparición de nuevas actividades productivas o de nuevos procesos extractivistas que necesitan ingresar a estos ecosistemas. Además de esto hay que sumarle las invasiones biológicas que logran transmitir material genético o material biológico de un área totalmente alejada del mundo hacia nuevas áreas que también conforman un riesgo para la aparición de estas enfermedades. ¿Por qué tenemos mayor incidencia de estas enfermedades últimamente? Porque nos quedan pocos ecosistemas intactos y justamente estos ecosistemas intactos son considerados hotspots para enfermedades infecciosas porque son ecosistemas tropicales en los cuales tienen una alta riqueza de especies, lo que significa que tenemos también una alta riqueza de patógenos de cada una de estas especies que han evolucionado durante millones de años con ellas, pero que pueden ser altamente infecciosas y hasta mortales si logran ser transmitidas hacia animales domésticos o hacia el ser humano. ¿Cómo logran estas enfermedades infecciosas salir, por ejemplo, de un poblado de la Amazonía hasta volverse una pandemia? Pues gracias a la tecnología nosotros hemos desarrollado medios de transporte que rápidamente pueden llevar un organismo infectado desde un mercado en Iquitos o en el Coca hacia Ciudad de México, Sao Paulo, zonas hiperpobladas donde fácilmente se puede transmitir a un ser humano y el virus o el patógeno empezar a evolucionar en los seres humanos hasta hacerse altamente infeccioso y altamente efectivo, que es lo que aparentemente ha sucedido con el COVID-19. Como ejemplo, tenemos cada año en la zona amazónica tenemos mayores tasas de deforestación y a su vez tenemos mayores tasas de incidencia de las enfermedades producidas de mosquitos chikungunya, dengue, malaria, zika. ¿Por qué? Porque en las zonas deforestadas se forman charcos debido al clima y a las lluvias de la Amazonía en las cuales empiezan a incrementar las poblaciones de mosquitos transmisores de dichas enfermedades. ¿Qué podemos hacer para reducir esta aparición de enfermedades infecciosas o reducir la evolución de enfermedades ya conocidas a virus o bacterias mucho más agresivos? Pues deberíamos hacer inventarios ecológicos sobre los patógenos en especies silvestres de alto riesgo, librerías genéticas, librerías genómicas, para poder identificar rápidamente a estos patógenos una vez que aparecen y por otro lado podemos gestionar de mejor manera los bosques, gestionando de mejor manera las actividades productivas, generando ganadería sostenible, agricultura sostenible, teniendo menos contacto de las especies domésticas con las especies silvestres y disminuyendo esa incursión para la expansión de ciudades que es la mayor exposición que tenemos como seres humanos a este tipo de enfermedades.